Secundaria, tercer grado, ciencias y tecnología, química, máquinas y salud. ¡Aprende en Casa! Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un interesante tema que nos explica la relación que existe entre la física y la medicina, máquinas y salud. Sin duda, algo que les resultará sumamente interesante. Para empezar, veamos el siguiente video sobre una rama de la física denominada como física médica. Ana, mi vecina, se fracturó una pierna y me pidió de favor que le trajera su última radiografía a su médico para que él valore cómo va su recuperación. ¿Qué importante es la existencia de los aparatos de rayos X? Sin ellos, ¿cómo sabrían los médicos qué huesos deben de reparar y de qué forma? Me pregunto, ¿cuántos aparatos más existen que, aprovechando los fenómenos físicos, ayudan a recuperar la salud? ¡Veamos! La física médica consiste en la aplicación de los conocimientos de la física en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades del ser humano, incluyendo servicios de salud cada vez mejores. La física médica aprovecha la energía radiante. Recordemos que ésta se presenta como ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las de longitud de onda menor a un nanómetro, que reciben el nombre de radiación ionizante. Esta radiación penetra la materia y arranca electrones de los átomos o moléculas. Además, provoca la ionización de los átomos de la materia viva, dando lugar a cambios importantes en las células. Por lo anterior, una aplicación de la física médica es la radioterapia, cuyo objetivo es eliminar tejidos tumorales o controlar su crecimiento mediante la radiación ionizante. La medicina también utiliza la radiación ionizante para obtener imágenes de diagnóstico médico y con ellas, información certera y oportuna del estado de un paciente, así como para dar seguimiento al tratamiento de enfermedades. Existen dos modalidades de diagnóstico médico, el radiodiagnóstico y la medicina nuclear. El radiodiagnóstico permite obtener imágenes que proporcionan información anatómica mediante el uso de rayos X. Por ejemplo, a través de una fluoroscopía, una angiografía o una mastografía. La fluoroscopía consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente, entre las que se sitúa el paciente. Con esta técnica se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real mediante un monitor de video. La angiografía utiliza la fluoroscopía para visualizar el sistema circulatorio. Y la mastografía permite visualizar los tejidos de la glándula mamaria. Esta es una técnica muy empleada en la detección del cáncer. Para tomar una mastografía se requiere colocar al paciente frente a una máquina especial de rayos X, colocar una de sus mamas sobre una placa de plástico y cubrirla con otra placa. Después presionar y de este modo tomar la radiografía. Luego, hacer lo mismo con la otra mamá. Finalmente, el radiólogo revisa las tomas para asegurarse de que no haya necesidad de volver a tomarlas y estén listas para ser valoradas. Por su parte, la medicina nuclear permite realizar gamografías planares para registrar la distribución bidimensional de compuestos que se inyectan por vía intravenosa. Y se emplea, por ejemplo, para diagnosticar lesiones de la columna vertebral. En la física médica, buena parte de la investigación se enfoca en la obtención de imágenes de alta calidad con el apoyo de sistemas computarizados y mediante la aplicación de la energía radiante, más específicamente de la radiación ionizante. Cabe resaltar que esta radiación ionizante se utiliza también para esterilizar productos farmacéuticos y materiales clínicos, entre ellos jeringas, guantes de cirugía, materiales de sutura y catéteres. En la física médica también se utiliza la radiación no ionizante para practicar desde rehabilitaciones hasta operaciones cerebrales. Entre las técnicas que emplea este tipo de radiación se encuentra la biofotónica y el ultrasonido. La biofotónica emplea láseres y fibra óptica para visualizar, analizar y manipular células a fin de detectar enfermedades. Ejemplo de esta técnica es la endoscopía. En ella se emplea el endoscopio, que consiste en una sonda flexible que tiene, en uno de sus extremos, una pequeña cámara y una fuente de luz. El endoscopio puede introducirse al cuerpo humano desde la boca para conocer el estado de la laringe, la faringe, el estómago y el intestino. Asimismo, para tomar muestras de tejidos anormales, extirpar tumores y detener sangrados. Por otro lado, el ultrasonido es muy usado para producir imágenes de las estructuras internas del cuerpo que presentan dolor, hinchazón e infección, así como para determinar los problemas cardíacos. El ultrasonido se puede usar en cualquier persona sin importar su edad o condición. El ultrasonido obstétrico utiliza ondas sonoras y permite a un especialista determinar, entre otras cosas, el estado de un embrión o un feto dentro del vientre de una mujer embarazada, así como su edad de gestación y su posición, incluso la posición de la placenta, además de alguna anomalía en su desarrollo o cualquier condición que pudiera obstaculizar el parto. ¡Qué interesante es el apoyo que da la física al cuidado de la salud mediante el desarrollo de instrumental especializado, ¿verdad? Busca otros ejemplos de la física médica y coméntalos con tus compañeros. ¡Qué interesante lo que acabamos de ver! ¿No les parece? Ahora sabemos cómo se relacionan algunos aparatos y procesos con la salud. Sabemos también que la aplicación de técnicas físicas ha permitido que se diagnostiquen enfermedades o padecimientos sin la necesidad de realizar cirugías. Técnicas como el ultrasonido permiten conocer el estado de un embrión o feto desde adentro del vientre de una mujer embarazada. Sin la física médica esto no sería posible, ya que solo podríamos saberlo realizando una intervención quirúrgica. La detección oportuna del cáncer de mama, de tumores cerebrales o de lesiones en la columna vertebral no sería posible si no se hubieran aprovechado los conocimientos sobre la energía radiante. Una de las técnicas de diagnóstico médico que emplean radiación ionizante y que nos resulta más familiar son los rayos X. Veamos cómo es que funcionan y por qué es tan importante contar con este conocimiento. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, mi bebé está creciendo mucho. Sí, ya veo. Oye, ¿y ya sabes si es niña o niña? No, aún no lo sé. ¿Y cómo puedes averiguarlo? ¿Debes hacerte un estudio de rayos X o algo así? No, Iván. Los rayos X son perjudiciales para el feto. En este caso, el estudio recomendado es un ultrasonido. ¿Conoces la diferencia entre un estudio de ultrasonido y uno de rayos X? Un ultrasonido o ecografía permite obtener imágenes en tiempo real y observar los tejidos blandos. Esto último gracias a que utiliza ondas sonoras mayores a los 20.000 Hz. En cambio, los rayos X son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, por lo que, si no se usan bajo estricta vigilancia médica, pueden provocar daños en los tejidos y mutaciones. Por ello, no es aconsejable utilizar esta técnica para valorar a un feto en formación. Pero, ¿qué son los rayos X? A mediados del siglo XIX, varios científicos estudiaron qué ocurría cuando un tubo de cristal sin aire, es decir, al vacío, y equipado con dos electrodos, se le aplicaba un voltaje alto. Lo que observaron fue que se generaba una corriente eléctrica que iba del electrodo negativo o cátodo al positivo o ánodo. A esta corriente le llamaron rayos catódicos. Además, los científicos vieron que las paredes internas de vidrio detrás del ánodo brillaban intensamente si se cubrían con un material fluorescente. Más tarde, el físico alemán Wilhelm Röntgen investigó si la luz que emitían los rayos catódicos salía del tubo. Para ello, lo cubrió con cartón negro. Primero, se dio cuenta de que la luz se reflejaba en una placa cubierta de cristales de platino o cianuro de bario. Luego, realizó varias pruebas en la habitación a oscuras y vio que la luz traspasaba el cartón y emitía una luz verdosa. Y observó que la fluorescencia continuaba, por lo que concluyó que la luz podría penetrar sustancias opacas a la luz. A esta radiación la llamó rayos X. En algún momento se preguntó, ¿qué pasaría si colocaba otro material entre el tubo y la placa? ¿Y si esta radiación sería capaz de atravesarlo? Partiendo de estas preguntas, primero utilizó un libro y observó que la fluorescencia persistía. Siguió haciendo experimentos con diferentes materiales, además de papel, como el aluminio, el platino y el plomo. Y vio que estos dos últimos eran los únicos que detenían al rayo completamente. Por ocurrencia, puso su mano y observó que los rayos la atravesaban y producían sobre la placa la sombra de sus huesos delineados por las partes blandas de su mano. Por estas investigaciones, Röntgen no obtuvo dinero. Él donó su descubrimiento a la humanidad para ser utilizado libremente. Por ello, en 1901 se le concedió el Premio Nobel de Física. Realmente existen muchos científicos que brindan sus conocimientos a la humanidad. Pero, ¿cómo evolucionó la máquina de rayos X? Los dispositivos modernos de rayos X se basan en el diseño de Willam College y constan de un cátodo, que es un filamento calentado por una corriente eléctrica de pocos amperios y que emite electrones al ánodo. Al variar la corriente en el filamento, se controla la cantidad de electrones y la intensidad de rayos X resultantes. ¿Qué aplicaciones tienen los rayos X, además de traspasar materiales u objetos? En la actualidad, el radiodiagnóstico es la aplicación más común de los rayos X, pues permite realizar estudios del esqueleto, tórax, abdomen, sistema nervioso, tubo digestivo, vías biliares, aparato urinario, corazón y pulmones, entre otros órganos. Para registrar la imagen radiológica, llamada radiografía, se genera un haz de rayos X que atraviesa el cuerpo. La imagen se presenta dependiendo del tipo de tejido. En la radiología especializada, se utilizan en las mamografías para diagnosticar lesiones mamarias benignas y malignas. En la radiología dental, se emplean para obtener imágenes del interior de los dientes y sus raíces, así como imágenes panorámicas de toda la dentadura. En la tomografía axial computarizada, permiten obtener una imagen tridimensional de un órgano, partiendo de numerosas imágenes bidimensionales. En la radioterapia, se emplean como tratamiento para detener el crecimiento de células cancerígenas y eliminar el tejido canceroso. Los rayos X constituyen un importante descubrimiento para la medicina, pero deben de ser empleados con responsabilidad. Por ello, cuando te realicen una radiografía, asegúrate de que las medidas de seguridad sean las correctas. La historia del descubrimiento de los rayos X es muy interesante. También lo son las aplicaciones como método de diagnóstico en el campo de la medicina. ¿Ustedes saben quién es el responsable del manejo de los rayos X? ¿Saben qué es un radiólogo? ¿No? Entonces tengo que decirles que son personas especializadas en el diagnóstico de enfermedades o padecimientos utilizando aparatos que funcionan con radiación ionizante. Al momento de ser un paciente o quien requiere de la obtención de datos mediante radiación ionizante, es importante seguir todas las indicaciones que los radiólogos nos den, tanto para que logren un adecuado diagnóstico como para evitar accidentes que pongan en riesgo nuestra integridad. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué utilidad tiene la exploración del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo? ¿Qué pasaría si no existieran desarrollos tecnológicos para estudiar el cuerpo humano? Recuerda todo lo que hemos visto en este programa y seguramente podrás responder sin contratiempo estas preguntas, ya que ahora sabes más sobre la relación entre la física y la medicina. En esta idea de trabajar en equipo, elaborarás un texto a partir de las respuestas y las enviarás a alguno de tus compañeros o compañeras. Podrías incluir tu punto de vista acerca del avance tecnológico y la medicina, y si es posible, comparte una experiencia personal. Antes de cerrar la sesión, podría conocer una forma de realizar un estetoscopio casero y comparar con el estetoscopio que usa el médico cuando vas a consulta. Requerirás dos embudos pequeños de plástico, 40 centímetros de manguera de plástico delgada, que embone en los extremos de los embudos y ligas. Inserten los embudos en cada uno de los extremos de la manguera. Si no embonan perfectamente, sujeten la manguera al embudo por medio de un par de ligas. Este dispositivo será un estetoscopio. Coloquen el embudo en su oído y el otro embudo sobre el pecho de algún familiar. De esta manera, escucharán los latidos de su corazón. El ejercicio nos ha permitido comprobar cómo una tecnología atiende a un principio básico como la acústica y la medicina. Valora tu avance en los estudios y reflexiona por el momento si podrías describir algunos principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Recuerda que ahora sabes que la física es parte de nuestra vida cotidiana y un elemento fundamental dentro de la medicina. Por ahora hemos terminado. Pero no dejes de seguir con nosotros a través de las cápsulas y programas Aprenda en Casa. ¡Hasta pronto! Aprenda en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.